Amor de colegio Quizás te quise, quizás te quiero Pero el recuerdo me hace chinchín Pero el recuerdo me hace chinchín Amor de colegio Amor en silencio Historia divina no puedo olvidar Historia divina no muere jamás Amor de colegio Fue amor tan puro y cristalino El que ha cruzado en mi camino Yo lo recuerdo con este vino Mis ojos te buscaban y siempre te encontraban Una sonrisa, una mirada, solo bastaba viva el amor Tan bello y triste al mismo tiempo Veo al pupitre que ya no está Amor de colegio Con cariño Enrique Rivera y Viviana Zambrano Una historia de amor ¡Ay, hombre! Amor de colegio Mi primer beso fue junto al mar Quedan mis labios a por a ti Bellos recuerdos de nuestro amor Amor de colegio Con un suspiro que atrapa mi alma Con un suspiro que atrapa mi alma Con ese beso perdí la calma Centí estrellitas de mil colores Tu diecisiete y yo dieciséis Amor de colegio Quizá te quise, quizá te quiero Pero el recuerdo me hace chinchín Pero el recuerdo me hace chinchín Cierra el cuaderno, viva el amor Cierra tus ojos, viva el amor Cierra el cuaderno, viva el amor Quizá te quise, quizá te quiero Pero el recuerdo me hace chinchín Pero el recuerdo me hace chinchín Quizá te quise, quizá te quiero Pero el recuerdo me hace chinchín Pero el recuerdo me hace chinchín Pero el recuerdo me hace chinchín